¡Ey! ¿Qué trabajáis, morenos? Hoy... Este año... Este año traemos un nuevo vídeo para haceros una cata de un liquidillo que viene con más cositas y... ¡Joder! ¡Feliz año! ¡En nuevas fiestas noche, vieja! ¡Nos acabamos de despertar! ¡Bua! ¡Bua! ¡Uy, casi te lo tiro todo! ¡Bua! ¡Nos hemos despertado justo para grabar esta cata! ¡Justos! ¡Nos acostamos el 31 así de madrugada después de ver cachitos y nos hemos despertado ahora para haceros la cata y todavía estábamos con el burrito sabanero voy camino de Belén o algo así era. Y ya estamos aquí ya estamos aquí para haceros la cata ¿Y qué cata ha hecho, Raquita? ¿Qué liquidazo les traemos como primer líquido del año? Lo primero, una cata que es una recata, ¿vale? Porque es una cata que ya hemos hecho, pero es que la han sacado de otra forma que decía Capi, ¿lo enseñamos? Claro, una cata Yo lo quiero catar y lo quiero catar porque es el Route 66 120 ¿Sabrá diferente que a 50? Es Route 66 Reserva Y aparte de la cata de esto la recata Quería presentaros unas cositas que han salido ahora que las tengo todas en la mano que se me van a caer así que las sacaré una a una porque si no O te ayudo Voy a hacer una desgracia O te ayudo Nuevas sales están en 20 y en 10 Estas no las podemos catar porque nos las ha mandado a 20 y nos vamos a morir Como nos pongas a vapear a 20 no va a dar algo Pero si Capi me pusiera la descripción de las sales sería la leche Ah, ¿también están? Están, están, están claro que están Joder, es que tenéis un guión de los vídeos que no en qué Es que no tenemos guión Es que lo hacemos todos Siempre así O sea, no hay guión posible ni nada Watermelon and Soft Fruits ¿Y este qué tiene? ¿De qué sabe esto? Watermelon Soft Fruits de la gama Salt Special Pots de Drop Sales atrapa por su sabor a sandía fresca recién troceada y mezclada con un delicioso granizado de frutos del bosque Y esos están a 20 y a 10 miligramos A 20 y a 10 miligramos Hostia, sandíaza Sandíaza A mí me encanta como huele la sandía Sí, sí, sí Siguiente Creamy Banana Permite experimentar el cremoso y delicioso sabor de los plátanos canarios más dulces mezclados con hielo picado Hielo picado O sea, fresquito de todos Y el otro también, creo Hostia No sabe a chuche No huele a chuche No No huele a chuche Huele a plátano Huele muy bien Me encanta como huele y como sabe el plátano Es una de mis frutas favoritas y no la que más Yo no soy muy fan del plátano pero más que nada porque es muy denso y es muy empalagoso para mí Pero pero lo he comido alguna vez Cola Ice Es que solamente abrirle el tapón Cola Cola Como la chuche Me recuerda en nariz No huele al sabor Ni idea A ver Ofrece el delicioso sabor de un refresco de cola servido en un vaso con mucho hielo Fresito también Strawberry Ice Cream Vamos a ver Deleita por su intenso sabor a cremoso helado de fresa Fresa Fresita cremosa Fresita 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 rica Sí Huele a frigo pie Huele a frigo pie Puede ser Es un helado de fresa Sí Deciros que esta gama La cataré La cataré a 10 en algún momento Está pensada para mí Menos el de plátano Apple and Raspberry Ofrece un delicioso smoothie de manzana dulce y sabrosas frambuesas Pues muy rico En la nariz lo que más se nota es la manzana Sobre todo manzana Sí O sea Me va a catar lengua pero es que va Me va a picar hasta el alma Y este que es uno de los que más curiosidad tengo porque nunca he probado uno de este sabor Energy Drink ¿Qué Energy Drink es? Bebida energética Sabe al famoso y tan característico refresco de bebida energética ideal para vapear durante horas y ya lo estaba lisqueando antes de leer y huele a Red Bull A Red Bull A Red Bull Yo no lo sé porque no he catado un Red Bull en mi vida Ah pues está muy rico Pues olidos todas las Olidos todos Ahora vamos a que me gusta A catar el Rute Voy a catar el que ya he catado Es que me gusta Rute Se caracteriza por contener en su mezcla la mejor selección de tabaco de Virginia y una exclusiva receta de matices de nueces En esta edición especial que ofrece un refinado y potente sabor gracias a sus seis meses de maceración También decir que esto no lo pone en la descripción y que cambiaron lo que es la proporción para que fuera un líquido más denso y un pelín menos seco Tiene golpe hasta sin nicotina Es maravilloso Es el líquido Es un líquido Nada dulce Es seco Es duro Tiene mala hostia No tiene amigos No tiene amigos porque se pelea con todos Es el rey de la calle Es el Rute Es que tiene mucho genio Me encanta Sabe a tabaco tostado Se nota mucho la sequedad de la nuez Y es un líquido que con Nico Tiene bastante golpe Pero es que sin Nico Sigue tenido golpe No tanta No tanto Pero se nota Me sabe Increíblemente rico Este líquido Me sabe en las tonalidades de tabaco Me sabe en las tonalidades de frutos secos Le cojo hasta un punto cremoso Que a lo mejor me lo estoy inventando Pero a mí me sabe así A no sé qué Líquido Líquido como dice ella Muy contundente Con golpe Incluso sin Nico Como bien acaba de decir También Y es que este líquido es una delicia Sin más Es un líquido Básicamente A mí me parece el mejor líquido para dejar de fumar Porque es un líquido Que te quita las ganas de fumar Que te quita las ganas de respirar Y hasta de vivir Que bueno está Si seguramente Si seguramente lo hayas probado casi todos ya Si el Rute ya es un viejo conocido de aquí de los tabaquiles y demás Pero en esta versión De los líquidos que tiene Drop los tabaquiles me parecen la culminación de todo Y el Rute la culminación de la culminación Seguido por el American Luxury y después el Fausto Que el Black Jim no lo he probado Mi mejor amigo en tabaquil Yo sin embargo en orden voy American Luxury Rute y luego Fausto Bueno Hasta aquí esta confusa cata del Rute enseñando otras millones de cosas en nariz Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por vernos No sé si habréis entendido algo de todo esto Pero gracias Besito Cuidaos Cuidaos